¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh, oh, oh! ¡Adiós! Ay, amor, no te vayas así, mi bien Mira que yo sin ti no podría vivir Quédate, aunque sea unos minutos más Y después solo Dios sabrá lo que ha de suceder Inspiración de Emiliano de Gracia Ese amor que te brindo con gran pasión Me esperará a que vuelvas por siempre a mí Quédate, que sin ti yo no encuentro amor No te vayas así mi bien, tú serás mi dolor Quédate conmigo amor, no te vayas nunca más Se me parte el corazón cuando dices que te vas Quédate conmigo amor, no te vayas nunca más Se me parte el corazón cuando dices que te vas Ay, yo huo me jokwe, o me jera jokwe Ay, oh, me jogué, oh, me hejera, oh, oh ¡Adiós! ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? ¡Vamos, Cholito! ¡Vamos, Cholito! ¡Vamos, Cholito! ¡Vamos!